y bueno vamos a ir con patricio patricio rofus aquí está patricio no es el compañero de bob esponjo no es patricio el patrick rofus el hombre del viento y el temor de un hombre sabio y para amenizar esta trilogía que parece un servidor cuando ha escrito atentado con cura de gueldo y pulsar en honor de un berrozi y promete una finalización de esta trilogía con una tercera parte cuya segunda mitad del título será la ficha vasca pero todavía no está escrita y que aparecerá la teniente valentina redondo y también la inspectora maya salazar pues nos han amenizado con este la música del silencio porque el silencio anita en nuestros corazones en la ausencia completa de la tercera parte prometida cuál fue mi aproximación a patricio rofus en las cercanías de la casa familiar de mi mujer en el sentander hay una tienda de segunda mano de los libros de viejo el muchacho que atiende esta tienda después de ciertas conversaciones literarias y hablar de qué libros no ameritaban la aproximación de un servidor pues dijo literalmente que había que dejarse literaturas de arte y ensayo pueden ser típicas de las salas de cine de los años 70 pero hay que darle una oportunidad a literaturas buenas y de calidad que llevan la pasión y la alegría a los corazones y las mentes de los lectores como es la trilogía y todo bien dijo trilogía de patric rofus en su gran aventura un poco a caballo entre el señor de los anillos y yo podría decir también la trilogía del elfo oscuro el señor r.a. salvatore una de las grandes aventuras que he leído yo y que han agrandado mi amor por la literatura ya hablamos en su día y está en este canal la trilogía del elfo oscuro y todavía hay que reconocer que no hemos leído el señor de los anillos a pesar de haber visto el ámbito de las películas del señor tolkien a través de peter jackson aquí tenemos estos dos libros el primero este de el sabor del nombre en el viento con un ámbito trasero de lo que establece en una posada en tierra de nadie un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida una historia que únicamente él conoce que ha quedado diluida tras los rumores las conjeturas y los cuentos de taberna que le han convertido en un personaje legendario a quien todos daban ya por muerto kvote músico mendigo ladrón estudiante mago héroe y asesino ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo y para ello debe empezar por el principio su infancia en una trupe de artistas itinerantes los años malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad y su llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando es por lo tanto un libro interesante en donde tenemos esa circunstancia tan manida pero aquí contada de una manera bien aproximación razonable derecho de un señor mayor que ha logrado pasar desapercibido pero en el momento posterior se da esa conjunción astral en donde hay una persona que relata historias y puede establecerse el hecho de el hecho de darse al mundo abrirse por lo menos desde un punto de vista de elemento inicial a la hora de decir bueno sí ha llegado el momento luego igual se echa para atrás y quiere quemar el original estas cosas pasan ¿verdad? que uno tiene un impulso en un momento dado y luego quiere recoger carrete a la hora de bueno pero ciertamente el hecho de la universidad tiene pasajes muy interesantes a la hora de establecer ese teálogo con el personaje a establecer el camino el tránsito este inicio de las aventuras esta primera aproximación muy bien muy interesante en sus 800 casi 900 páginas que pone aquí termina el primer día de la historia de Kvote continuará y bien que continúe este elemento que tiene 92 capítulos y un epílogo porque dice un silencio triple un silencio triple que a fin de cuentas está aquí establecido porque la posada roca de guía era suya y también era suyo el tercer silencio así debía ser pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos era profundo y ancho como el final del otoño era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas el silencio de un hombre que espera la muerte así terminaba el primer libro y por lo tanto ha meditado la continuación que este libro salió en el ámbito de la publicación en 2009 y esta edición es de 2017 The Name of the Wind The King Killer Chronicle Day One y luego evidentemente tenemos esta segunda parte que ya con profusión ya te desatas a lo largo de sus pues tranquilas 1200 páginas con alegría y con ilusión venga vamos a darle tenemos el momento en el que aquí la descripción es más breve todo hombre sabio teme tres cosas la tormenta en el mar la noche sin luna y la ira de un hombre amable el hombre había desaparecido el mito no músico mendigo ladrón estudiante majo trotamundos héroe y asesino Kvote había borrado su rastro y ni siquiera ahora le han encontrado ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo está dispuesto a regresar pero su historia prosigue la aventura continúa y Kvote seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda Juan Gómez Judado dijo que era el Tolkien estadounidense no sabemos si tanto porque el muy malandrín no ha terminado su aventura con la tercera parte que no está publicada que yo sepa en inglés y por lo tanto no ha tenido la oportunidad de ser traducida al castellano o interpretada llámosle por su nombre las aventuras de esta segunda aportación son realmente interesantes en tanto en cuanto el óleo la luz la composición de estas obras artísticas musicales reflejo de ese pasado de la trupe de los familiares perdidos porque siempre hay pérdida de una u otra manera esta realidad del pasado de Kvote vinculada a través de la universidad y los momentos que vive en sus diferentes años que tal vez recuerde vagamente a Hogwarts y el ámbito de Gryffindor con su realidad de la biblioteca y los pasajes referidos a cómo consigue la pastuki para la matrícula y cómo tiene la relación con la prestamista y luego las aventuras que tiene que correr y la relación luego posterior cuando ya abandonamos la universidad para con el territorio inexplorado de los reyes a los que sirve dejando un punto interesante al final del libro de este segundo volumen ya con sus buenas 2100 páginas escritas en este modelo de literatura de bolsillo de bolsillo esto esto de bolsillo bueno resulta un poco irónico pero bueno ahí está de bolsillo resulta más irónico recordar el hecho como decíamos de sí estamos esperando la tercera parte como algo de mayo y quizá vengan mayo vete a saber en teoría estamos retrasando como si fuera el señor George R.R. Martin aquí en sus seguidores amenazaron con guardarle en una habitación cerrar la llave como si fuera el conclave y hasta que no termines la saga que estás escribiendo no vamos a dejarte salirte aquí a pesar de tus años a pesar de tu edad a pesar de que puedas gritar y chillar algo parecido tendríamos que hacer los que hemos leído las dos primeras partes de Patricio Rothfuss o Cubote y como protagonista ahora de decir necesitamos la tercera parte necesitamos una conclusión esto es un poco como Selden Cooper aquel momento de prueba con Amy Farrafaul tenemos el momento de la conclusión necesaria y exigentemente oportuna por eso hay que ofrecer al no conocedor de este mundo de Patricio Rothfuss de Patricio Rothfuss la hora de conocer a Cubote de conocer estas dos primeras partes y exigir todos juntos cuantos más seamos mejor la tercera aproximación porque es una literatura razonablemente buena ciertamente aquel vendedor de libros usados tenía razón el libro está bien y la literatura está correcta está bien establecido el patrón para con los diversos ámbitos que se van sucediendo uno detrás de otro a la hora de transmitir este elemento literario aquí también hay un epílogo que vuelve a decir el tema del silencio triple que volvía a ser de noche la posada roca de guía reinaba el silencio y un silencio triple y vuelve a decir al final la posada roca de guía la posada roca de guía era suya y también era suyo el tercer silencio así debía ser pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos era profundo y ancho como el final del otoño era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas el silencio de un hombre que espera la muerte aquí termina el segundo día de la historia de Kubote continuará y estamos esperando esa continuación pacientemente de estos 152 capítulos de este segundo libro y como decía en espera nos trajo este pequeño librito de desarrollo de alguna cosita más al despertar Auri supo que faltaban siete días si estaba segura que iría a visitarla el séptimo día la universidad es bastión de conocimiento atrae a las mentes más brillantes para aprender ciencias como la artificería y la alquimia pero bajo estos edificios y sus concluidas aulas existe un mundo de penumbra en ese laberinto de túneles antiguos y de salas y habitaciones abandonadas de escaleras serpenteantes y pasillos semi de ruidos vive Auri otra alumna de la universidad ahora cuida de la subrealidad de la que ha aprendido que hay misterios que no conviene remover ya no se deja engañar por la lógica en la que tanto confían en lo alto ella sabe reconocer los sutiles peligros y los nombres olvidados que se ocultan bajo la superficie de las cosas es interesante pero no quita el hecho de que necesitamos la tercera parte del libro patricio vamos a por ti necesitamos que nos traigas el tercer prometido tomo de las aventuras de cubote esto es personal esto es más grande que la vida esto es literatura y por tanto hay que leer ofrecido por Patrick Roffers pero hay que obligarle a que nos dé el glorioso tercer tomo y lo podamos degustar es así y así os lo hemos contado en fin y sin más es que enriquezco agururo at petijepian